Ahora están con nosotros Asalia Solís, abogada constitucionalista y miembro del Frente Amplio por la Democracia y José Dávila, miembro de la Coalición Nacional por la Democracia, para conversar sobre el proceso electoral de este domingo. Muchas gracias Asalia, José, por estar con nosotros. Me gustaría comenzar hablando con vos, Asalia, ¿qué legitimidad tienen las autoridades electas en este proceso, los resultados de este proceso, cuando se ha documentado de parte de la oposición una gran abstención del electorado? Bueno, creo que es importante dejar claro que desde antes no tenían legitimidad, ¿verdad? No la tenían porque todo lo que ya sabemos que no lo vamos a repetir por asuntos de tiempo. Estamos hablando de arriba del 70% de la abstención. Nosotros teníamos una meta de 250 centros de votación para revisar, para hacer auditoría en diferentes horas del día y prácticamente llegamos a 500 centros de votación. Y podemos afirmar absoluta, con absoluta seriedad, mañana lo vamos a explicar con el informe final que vamos a presentar de esto, que Daniel Ortega fue derrotado por el pueblo de Nicaragua. Aquí el pueblo de Nicaragua mostró la voluntad que tiene de señalar que este sistema ha colapsado, no sirve y lo rechaza, ¿verdad? Y estamos hablando de una abstención muy, pero muy alta en un pueblo, ¿verdad? Que de repente contra sociedades puede parecer que no es importante, pero este es un pueblo que le gusta votar, ¿verdad? Y ayer lo que dijo fue el silencio, con el silencio de su dedito limpio, que señaló, y así que nosotros afirmamos que este es un régimen ilegítimo, y por lo tanto demandamos nuevas elecciones o verdaderas elecciones porque las de ayer son nulas. La coalición también hizo su propia observación, por decirlo así, o auditoría, como acaba de decir Asalio. En el caso de ustedes fueron más de 4 mil juntas receptoras de votos. Correcto, 8 mil personas en total se dedicaron todo el día a enviar informes bien concretos, bien técnicos. Se sigue elaborando, pues, juntando datos, y por el momento la abstención, nosotros la llevamos entre 71 y 74 por ciento. Mañana también está el informe final, pero lo que demuestra claramente que el pueblo de Nicaragua derrotó la farsa electoral. Le dijo no a estas elecciones que no eran libres, ni legítimas, ni competitivas, ni creíbles. Un mensaje clarísimo que el gobierno debiera entender. Está claramente demostrado que este pueblo realmente sabe lo que quiere. Cuando hay posibilidad de votar, lo hace y sabe lo que quiere lograr. Y ayer el mensaje fue no me convencieron esas elecciones, no sirvieron, esto está colapsado. Lamentablemente, pues, el gobierno parece seguir otra vez con los oídos cerrados. Y vamos a ver qué espera Nicaragua en el futuro inmediato. ¿Y en el futuro inmediato? El Consejo Supremo Electoral, el presidente del tribunal, Roberto Rivas, hoy dio el último parte de los resultados de las elecciones con el 98 por ciento de las juntas receptoras o las mesas de votación escrutadas. Y él decía que la participación fue del 68 por ciento y se autofelicitó por el nivel de participación. Sin embargo, lo que muestran, por ejemplo, las boletas electorales que nos han estado llegando, que nos hacen llevar los ciudadanos a través de los sitios de las redes sociales y de WhatsApp, es que la participación en realidad no fue tan alta o tal vez no pudo ser tan alta como lo dice el tribunal electoral. Por ejemplo, en esta de Esquipulas, que nuestros televidentes lo pueden ver en la pantalla, de 400 actas recibidas, que es lo que establece la ley, ¿no? 400 boletas por mesa de voto. Por preguntas, sí. Fueron regresadas 326. O sea, ahí tenés una extensión muchísimo más allá del 70 por ciento. Nosotros también, la noche de ayer recibimos actas de gente que estaba ahí en la junta receptoras de voto, alguna gente incluso del frente sandinista, donde nos demuestra que hay una extensión muy alta en todo el norte del país. O sea, en el norte puede andar incluso creo que arriba de 80 por ciento. Sí, es que en lo rural fue más alta, fue altísima la extensión. Y la extensión rural fue más alta, a diferencia del 2011. En el 2011 hubo una mayor participación rural, creo que por la figura de Gadea, pero ahora fue al contrario. Ahora en la rural fue mucho más alta la extensión. Eso hace que las cifras que esté mencionando, el Consejo Supremo Electoral prácticamente ya no son creíbles. Eso es lo que ellos no se dan cuenta. El pueblo vio, la gente vio, los periodistas internacionales vieron, el mundo entero vio la abstención, el rechazo. Y ahora él sale con sus resultados que ya no son creíbles. ¿Por qué? Porque ellos se enfocaron en lograr lo que habían planteado en sus encuestas. Y acomodaron todo eso al final y por la baja sustancial que hicieron al padrón, hasta los partidos satélites le salieron mejores sus porcentajes. Entonces esto es burdo lo que ha pasado. Ha profundizado este sistema que de por sí nunca ha sido libre ni democrático. En Lóvago, por ejemplo, también los televidentes lo pueden ver en la pantalla, de las 400 boletas, 303 no fueron utilizadas. Así es. La auditoría social que hizo el pueblo de Nicalagua, porque yo creo que hay que destacar eso. ¿Verdad? El día de ayer fue un esfuerzo coral, o sea, de organizaciones, de personas, de la ciudadanía, que hizo auditoría, que tomó la decisión de no votar. Y entonces, porque decía que nosotros tenemos por lo menos unos 3.000 envíos de videos y fotografías. Y eso, como tenemos que comprobar algunas cosas, porque de repente nos pueden meter en alguna cuestión que sea incorrecta, porque ya sabemos cómo opera la dictadura y nosotros tenemos que cuidar la credibilidad de lo que nosotros afirmemos. Entonces, esto nos ha atrasado un poquito. Pero el pueblo hizo auditoría. Digo, no voto, no creo en esta farsa electoral, esto es un circo, pero además lo documentó. Que eso es importante señalarlo. José, y hay algo que no se puede comprobar tan fácilmente como el hecho de estas boletas en las que la participación se mira que fue escasa, y es la gente que anuló el voto, que fue, que participó del proceso, pero que decidió manchar la boleta. Y muchas de ellas tuvieron el valor de tomar la foto una vez manchada y también la distribuyeron en los medios de comunicación. Sí, eso demuestra que realmente el pueblo nicaragüense, no sé, pero hay que agradecerle. Y no solo agradecerle, hay que felicitarlo. Este pueblo es muy claro. Este pueblo es inteligente. Sabe lo que se jugaba ayer. Hoy, el régimen de Daniel Ortega ha quedado contra la pared, ante el mundo, ante la comunidad democrática de naciones, ante los pueblos. Si ustedes escucharon bien a los mismos observadores que trajeron, ahí están ellos tímidos. Y decían, bueno, después voy a hablar más con ellos. Pero sí, está bien en general. Hubo paz, dice, hubo unidad. Pero claro, si aquí no hubo competencia. Estas elecciones no tuvieron ni competencia, ni observación internacional, ni participación de toda la fuerza. Entonces, uno se admira, pues, de ver este Consejo Supremo Electoral con la frescura que se ponen a leer esas cifras. ¿Qué escenario se abre ahora, Salia, para el gobierno, para Daniel Ortega, para su esposa, que ahora es vicepresidenta electa de la República, con una abstención de este nivel? Mira, yo antes del 6 de noviembre decía que había dos hitos en la historia de Nicaragua. El 79 con las armas y el 90 con los votos. Y decía que en el 2016 se abría un panorama nuevo de creatividad, porque ni queremos las armas, ni tenemos las posibilidades del voto, porque nos anularon esa posibilidad. Entonces, yo creo que a todos, a toda la ciudadanía, nos convoca una enorme responsabilidad ahora. O sea, no es que antes no fuera necesaria la responsabilidad, pero creo que ahora nos tocaron las puertas a todos, todos, toda la ciudadanía. Estamos con el compromiso de salir de este régimen, de salir de este régimen de una manera nueva. Y tiene que ser con esta lucha cívica. Ayer fue una cuestión importante. Creo que se derrota la tesis de la gente que dice muy alegremente y de forma muy banal que al pueblo no le importa la política. Sí le importa la política. Y al pueblo tiene la capacidad, y ayer lo demostró, tiene la capacidad de ver que la política tiene que ver con su vida cotidiana. Es decir, entonces, me parece que ese asunto es de una gran importancia. Y me parece que hay una cuestión transversal. O sea, hubo transversal. Mujeres y hombres no votaron. Ricos y pobres no votaron. Gente con estudios y sin estudios no votaron. Gente de la ciudad y del campo no votó. O sea, la factura es total la que hay. Y entonces, eso implica que tenemos que saber leer lo que hay. Tenemos que tener la misma sabiduría que ayer el pueblo demostró. Y tenemos que crear forma de lucha cívica. Y yo siento que de los resultados de ayer salimos todos moralizados. José, el Departamento de Estado se pronunció hoy sobre el proceso electoral de ayer en un comunicado bastante duro. Lo califica de un proceso viciado y dice que Estados Unidos está profundamente preocupado por la situación de la democracia en Nicaragua. ¿Qué impacto puede tener este pronunciamiento que viene además a tensar más las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos? Yo creo que si bien los Estados Unidos lo han hecho así, público y claro, yo creo que la condena de lo que pasó ayer, eso todo el mundo lo tiene, lo piensa, lo sabe, uno lo expresa. No, ese comunicado del Departamento de Estado es cosa seria. En este momento que ya se dio ese proceso, a pocas horas, que un Departamento de Estado, la Cancillería de los Estados Unidos te señale eso, debe ser una señal de una inconformidad, de una inconformidad con un desarrollo democrático que queremos todos, de una inconformidad de un país que ha ayudado a pesar de todo, sigue ayudando con los impuestos de sus ciudadanos. Vamos a ver si el gobierno de Ortega abre un poco sus oídos, pues, pero yo quiero agregar una cosa. El asunto electoral y todos los que estamos viendo profundizó la involución política de Nicaragua. ¿Qué quiero decir? De que el sistema electoral todavía de hace cuatro años, que fue malo también y fraudulento, pero hoy fue peor. O sea, Nicaragua va para atrás en la búsqueda de la democracia. Y, yo digo, ya se llegó al momento de que el gobierno tiene que entender que ya ni siquiera se trata de reformar la ley electoral, que es el riesgo que la OEA hable con él solamente de eso. Hoy, lo que ya está en duda, como dijo Monseñor Váez, es el sistema de raíz que es corrupto, que es autoritario y que es antidemocrático. Entonces, ahora, yo creo que esa involución que han hecho con un proceso electoral mucho más terrible que la vez pasada, es un colapso total. Pero ahora ya no se trata de enderezar esas elecciones. Ahora se trata de vigilar ya el sistema total, el poder de la justicia, la contraloría, ya no digamos el Consejo Supremo Electoral. Ahora ya no estamos de que reformemos a los magistrados. Y una normita nada más y cambiar una cosa. Exactamente. Esto es de fondo. Es un cambio estructural que exige este país. Lo harán las élites, lo hará el pueblo con una nueva estrategia, como mencionaba Asalia. Aquí yo creo que viene una nueva estrategia, porque este pueblo, así como accionó ayer, no va a cesar en su lucha por la democracia. Eso está claro. Asalia, mencionaba José de la necesidad de reformas institucionales que tienen que tocar a todas las instituciones del Estado, al Estado en general. Pero, ¿qué camino le queda ahora al país, a la población, para lograr una reforma profunda del sistema electoral y tener elecciones confiables? Bueno, continuar en la movilización. Ayer nos movilizamos miles y miles y miles en todo el país. O sea, continuar, porque ayer lo que hubo, ayer fue una enorme movilización de rechazo. Y es continuar la movilización. Yo quisiera resaltar una cuestión. Nosotros fuimos a visitar en distintas horas centros de votación donde históricamente ha ganado el Frente Sandinista. Y ahí también la tensión fue alta. Y eso nos dice que es un detalle que hay que analizar. Gente ligada al régimen no votó. O sea, tuvo que ir a votar alguna gente que seguramente por razones de trabajo y vimos las juntas que mandaron, su boleta, ¿verdad?, manchada. Entonces, pero hay bastantes sectores que están ligados al régimen que no votaron. Entonces, esto indica que la movida que hay que hacer en el país es total. Y que aquí no podemos excluir a nadie. Aquí tenemos que convocar a toda la ciudadanía, incluso a esta ciudadanía que en algún momento ha estado ligada al régimen. Porque nosotros no podemos caer ni en la exclusión, ni podemos caer en las mezquindades, ni en el sectarismo. El problema lo tenemos toda la ciudadanía. Incluso la gente que haya con buena voluntad votado por Ortega y la señora Murillo. Entonces, yo creo que esa es una cuestión importante. La movilización y la voluntad, la idea, el trabajo de trabajar con toda la ciudadanía. Porque todos estamos en este barco y en esta exclusión. Nos queda poco tiempo, pero me gustaría que cerráramos el programa conversando sobre el acercamiento de Ortega a la Organización de Estados Americanos. ¿Qué expectativa tienen desde la oposición sobre este pedido de diálogo que ha hecho el comandante? Sí, nosotros desde un principio dijimos que esta mesa de conversación que abrió el doctor Almagro con el gobierno de Ortega, a raíz de un informe que desbarataba el proceso electoral. Aunque no lo conocemos. No, no lo conocemos, pero eso obligó a Ortega a decir, guardemos eso, pues, hablemos y esto, aunque sea lo electoral. Entonces nosotros creemos, dijimos que esa era una oportunidad. Llamémosle pequeña, pero es una oportunidad. Pero cuando uno ve a este consejo electoral diciendo eso, uno entra en duda si habrá alguna apertura democrática. Pero nosotros creemos que el doctor Luis Almagro es una persona seria, responsable, que conoce de sus obligaciones. Él tiene la Carta Interamericana Democrática en la mano y él tiene su informe que ya sabemos por dónde vino y que él le da una oportunidad a Ortega para abrir una mesa. Y que Almagro viene el 1 de diciembre a reunirse con el presidente Ortega. ¿Qué tipo de presiones puede generar la OEA para lograr un cambio o reforma en Nicaragua? Yo creo que Almagro también ya tiene un mandato. El pueblo de Nicaragua le dio un mandato y recordemos que somos los ciudadanos, que somos la ciudadanía los que somos sujetos de derecho internacional, ¿verdad? En el sistema de derechos humanos. Entonces tiene un mandato Almagro, del pueblo de Nicaragua. Entonces tiene mucho que hacer, o sea, tiene mucho que hacer para buscar la voluntad de los países del sistema interamericano, incluso buscar otras maneras fuera del sistema interamericano, en el sistema de Naciones Unidas, porque aquí hay una responsabilidad. La comunidad internacional debe evitar que Nicaragua va a transitar en una situación de confrontación en el futuro. Y la pregunta es si Almagro va a tomar el camino nada más de discutir en agenda chiquita reformistas electorales o se va a ir al fondo con la Carta Interamericana y exigir más profundidad y volver a Nicaragua al cauce de la democracia. Esa es la expectativa. Confiamos en que Almagro se vaya por el camino macro y no lo encierre. Ortega en hablar, que voy a cambiar un magistrado, que te voy a dar una personería jurídica, cositas de esas. Eso no va a servir para Nicaragua. Muchas gracias, Salia. Muchas gracias, José. Un tema interesante y apasionado y que vamos a seguir discutiendo a lo largo de la semana aquí en el programa.